Los dones no sobresalen, están ahí con todo el saber del Señor y yo he podido ir dándome cuenta que tengo esos dones que algunos los practico más que otros porque así no vamos a estar con todos los dones al tiro, sino que en los momentos necesarios van saliendo, van floreciendo. Ah, como vamos a ver después que estos dones tienen que florecer y dar frutos y vamos a ver, ay, cuál es el que nos toca hoy día, ya casi el penúltimo terminándolo, piedad, ya, esa piedad, esa oración, esa forma piadosa de entregarnos al Señor con humildad, aquí estoy Señor, nada, nada soy, achícame, bájame, bájame, sácame todo, esta sabiduría, esta inteligencia del mundo que me ha dado, que me hace ser soberbia, vanidosa, para que tú puedas crecer en mí, Señor, ya, y veamos ahí hoy día en Primera Timoteo 2, 1, 2, ¿qué nos dice sobre la piedad? Oración universal como subtítulo. Te está diciendo a ti, mira con qué amor, te ruego, ante todo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y todos los que tienen autoridad, para que podamos gozar de una vida tranquila y apacible, plenamente religiosa y digna. Palabra de Dios, hermano, una vida religiosa y digna, nuestros hermanos, como estas partes del mundo están siendo masacrados, le están quitando la iglesia, los sacerdotes siendo tomados presos, ya, no los dejan salir, no los dejan predicar, no los dejan hacer misa. Palabra de Dios, hermano, donde estamos, hermano, y por eso dice, oraciones y súplicas, por los reyes y por las autoridades, recemos por nuestros presidentes, por nuestros gobernantes, para que el Señor los dejanos, por los reyes y por los reyes y por los reyes. Para que realmente podamos estar en esa línea de la moral, de respeto a la vida, en esa parte en la cual podemos demostrar que sí somos católicos, que sí nos respetamos, que sí nos queremos violencia, que queremos paz, ya, oraciones, acción de gracias también. Hermanos queridos, demos gracias, uno pide, pide, yo tengo una amiga que siempre tiene toda la razón, tengo un cuaderno lleno de peticiones, decía, y de repente pido, y veo la fecha, y nadie me llama como para decirme, gracias, me va bien, o gracias, me está yendo mejor, o gracias, ya fue nada, para pedir, 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 pero no para agradecer. Y eso pasa con el Señor también, ya, por ahí en el cielo, Pedro dice, hay estos babules llenos de peticiones y de reclamos por el Señor, ya, pero en estos otros babules casi vacío las acciones de gracias. Y el Señor siempre responde, no en el tiempo que nosotros queremos, pero esos babules debieron estar llenos, y mientras más acciones de gracias damos, el Señor más nos da. Así que digámosle, Señor, ayúdame a ser más agradecido con tanto, tanto amor que tú nos regalas.